Y bueno, vamos a hablar lógicamente también del jugador pues que más nos trae de cabeza y precisamente no por buenos motivos que es Gareth Bale y aquí en este artículo de Mundo Deportivo precisamente especulan con la posibilidad de que el Real Madrid ya haya tenido que contestar a la Federación Galesa porque la Federación Galesa tiene que comunicar tanto al jugador como al club con no sé cuántos, me parece que son con 15 días de antelación, su convocatoria para Gales. El asunto es que el jugador no está convocado por ejemplo para jugar Champions pero sí está convocado para ir con Gales, lo cual lógicamente no deja de ser llamativo e incluso para muchos es insultante. Y lógicamente el Real Madrid pues ya habrá tenido que responder pero parece que esta decisión de ir con Gales no depende tanto del Real Madrid como del propio jugador. Es decir, tendría que ser el propio jugador el que realmente se ofreciera para decir, mira no voy a ir con la selección, me quedo en Madrid recuperándome porque lógicamente después de estar dos meses en blanco no es de recibo que yo me vaya ahora a jugar con la selección. Pero lógicamente vosotros y yo sabemos que esto no va a ocurrir y que efectivamente este Gareth Bale se va a marchar con Gales. O sea, es que creo que lo tenemos todos muy claro que el jugador no va a renunciar a ir con Gales para quedarse en Madrid ni descansando ni preparándose con el equipo ni intentando, bueno pues quitarnos ese mal sabor de boca. O sea, no, para nada. El jugador en cuanto tenga la más mínima oportunidad se va a marchar y lógicamente esto nos va a dejar con dos palmos de narices. Que ya digo, que es que quedan meses para que se vaya, es como lo de Mbappé. O sea, quedan meses para que se vaya, así que lógicamente lo mejor que podemos hacer es decir, mira, sinceramente pasamos del tema. Lo mejor que podemos hacer todos es dejar que haga lo que le dé la gana y al final darle la carta de libertad de enero o simplemente esperar al verano para que, bueno, pues coja, se vaya y mira, pues tanta gloria lleves como paz de Has. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego sí, el Real Madrid tendrá que haber respondido, pero habrá respondido pues diciendo, vale, pues lleváoslo si queréis y haced lo que os dé la gana con él.